Juegos 4 del 3 del 2021, un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos 100 pesetas, el diario Clarín Y ahí tenés la Copa Argentina Boca con lo justo, Claypole recién ascendido a la C Apremió al equipo de Russo, le costó pero lo dio vuelta 2 a 1 en la página 34 del diario Clarín River y Racing a todo o nada por la Supercopa Juegan la final desde las 22.10 en Santiago del Estero Lo encontrarás en la página 36 del diario Clarín El tema del día, el gobierno porteño decidió no comprar dosis por su cuenta La ciudad se queja por el reparto de vacunas y pide revisar la distribución El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, planteó que la ciudad reciba más dosis para combatir el coronavirus Cuestionó además el criterio del gobierno nacional que reparte las vacunas de acuerdo a la población de cada provincia Pero considera la proporción de personal sanitario y de adultos mayores que es más alta en capital que en el resto del país De todos modos, mantendrá el criterio de no adquirir vacunas por fuera del reparto nacional Y esto lo podés encontrar en la página 3 del diario Clarín En otros lados, críticas de la oposición En el gobierno dicen ahora que la bicameral no echará jueces La ministra de Justicia, Marcela Lozardo, intentó bajarle el tono al conflicto Dijo que el Congreso no podrá sancionar a los jueces a través de la bicameral que impulse el presidente Desde la oposición, Rodríguez Larreta calificó la iniciativa de ser abiertamente inconstitucional Y esto lo encontrás en la página 6 del diario Clarín Tragedia Un gomón llevado por el agua Angustia en Salta Buscan a seis personas tras un accidente en Río Bermejo Un grupo de 20 ciudadanos bolivianos volvían en un gomón hacia su país La embarcación se dañó y los arrastró la fuerte corriente Esto lo encontrás en la página 31 Por otro lado, el boom digital adquieren 6.500 millones de dólares en una tecnología de dos argentinos La compañía estadounidense Opta pagó esa cifra por Auto Un unicornio creado por los argentinos Eugenio Pase y Matías Woloski Bueno, que tiene sedes en Buenos Aires y Seattle Diseñan soluciones para facilitar el trabajo de los programadores con las aplicaciones Esto lo vas a encontrar en la página 18 del diario Clarín Crisis económica, los empresarios reclaman reglas similares a las de los países vecinos El foro de convergencia empresarial elaboró un documento dirigido al gobierno Los gobernadores, el congreso de intendentes Bueno, piden que la inflación, la presión tributaria y las tasas de interés Sean similares a las de los países de la región Y esto lo podés encontrar en la página 12 del diario Clarín En todo el país, aumento de las expensas por suba a encargados El gremio Suter acordó una suba del 32% en cuatro tramos para los encargados de edificios Eso va a impactar desde un 16% en los gastos mensuales de los consorcios Esto lo encontrás en la página 28 del diario Clarín Y la última, la que es tapa la central de todo El intendente que le agradece a Putin Juan Carlos Gasparini es el intendente kirchnerista de Roque Pérez En la provincia de Buenos Aires Tiene 72 años y se fue a vacunar con una foto del presidente ruso Vladimir Putin Para agradecer la Sputnik V Estoy orgulloso de él, dijo Y lo podés encontrar en la página 5 Todo esto en el repaso de la tapa del diario Clarín Bastante buena la foto del intendente que se está vacunando con la foto de Putin Excelente, excelente Bueno, pasamos a la otra etapa A la de Crónica Y se está hablando de la tragedia del Gomón Que, bueno, Crónica tiene un poquito más actualizada la noticia Ya hay dos muertos y cuatro desaparecidos Con 20 personas a bordo La embarcación intentaba cruzar el límite internacional Entre Aguas Blancas y el Bermejo Arduos trabajos para hallar a los pasajeros que fueron arrastrados por la corriente Bueno, se están haciendo un trabajo Excelsior para ver si se encuentran o no A estas personas que estaban cruzando el río Bermejo, la frontera Firme junto al pueblo, Crónica Ahí está Boca sufriendo en la Copa Argentina Se la hizo difícil, dice así, entre comillas El Janay se caía con Claypole Y recién pudo ganarlo en el segundo tiempo Fue un pobre 2 a 1 para los de Russo Ante un equipo ascendido a la C Que estuvo cerca de dar un batacazo histórico Esto lo encontrás en las páginas 4 y 6 A las 22 y 10 en Santiago del Estero River y Racing van por la Supercopa Argentina En el estreno de un imponente Estado Millonario va a enfrentar a la Academia Y buscan sumar un nuevo título nacional a las vitrinas Por otro lado, alerta máxima El Papa, el peligroso viaje del Papa Francisco a Irak El Papa va a estar arribando mañana al país Convulsionado entre los bombardeos y el COVID Esto lo encontrás en la página 11 del Diario Crónica Femicidio en General Madariaga Un policía mató a una mujer y luego se suicidió La víctima lo iba a denunciar porque violaba a su hija de 13 años Conmovedora marcha por justicia Y lo encontrás en la página 13 del Diario Crónica Por otro lado, el milagro ante Sevilla Messi recuperó la alegría Tras el 0-2 en la ida Barcelona goleó 3-0 en un cierre dramático Y es finalista de la Copa del Rey Bueno, un chaqueño ganó más de 101 palos en el Kini La de color de Crónica Que estaba bastante buena La verdad, me sorprende que haya tanta plata dando vueltas por ahí Que haya gente que tenga tanta suerte de ganársela Sin más vueltas que darle Nos estamos acercando hacia la tapa del Diario La Capital Si me das un segundito, ya llegamos Se me fue la tapa Ya estoy por ahí Ahí estoy Bueno, decano de la prensa argentina Seguridad Vial Hapkin propone hoy que haya alcoholemia cero antes del fin de año Va a estar abriendo las sesiones ordinarias en el Consejo Municipal en Rosario El intendente va a insistir en impulsar la prohibición total de beber para quienes manejen en Rosario Algo que no logró el año pasado Actualmente no hay sanción para conductores que circulen con hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre Pero bueno, se va a estar viendo cómo tratar la situación Esto lo encontrarás en la página 10 del Diario La Capital Decano de la prensa argentina Y hace una semana la Asociación Civil Compromiso Vial Pidió la aprobación de la iniciativa que estaba planteando Pablo Hapkin El intendente de la ciudad de Rosario Costo de vida La canasta de alimentos en Rosario subió un 3,8% en febrero Supone un aumento fuerte Pero que desaceleró en relación a enero Cuando el índice había trepado un 6,4% Según la medición de una dependencia de la UNR Una familia de 4 personas precisó 27.026 pesos para comer Carnes, verduras y frutas Y bueno, impulsaron el alza Esto lo encontrás en la página 14 del Diario La Capital Alquileres El congelamiento finaliza y habrá mediaciones para evitar desalojos En Santa Fe van a estar terminando de vacunar a los docentes Antes del inicio de clases Maestros de primero, segundo y tercer grado De escuelas de varias partes de la ciudad de Rosario Van a estar siendo vacunados Y van a estar siendo invitados a recibir la inoculación Con la dosis contra el COVID-19 La inoculación es voluntaria Así que los maestros se pueden anotar Y pueden ir viendo cómo hacer este trámite de la inoculación Condenaron a 18 años por asesino a un hijo del viejo cantero Tiene 21 años Y mató a una mujer de 7 balazos Bueno, una situación bastante fea En la que salió de la cárcel de Piñero Y fue hace un año esta situación Esto lo encontrás en la página 23 del Diario La Capital El primer vuelo de secundarios a Bariloche en un año Es un grupo de estudiantes de 4 colegios Que terminaron quinto año en 2020 Y bueno, partieron anoche desde Fisherton El viaje a fin de curso postergado por la pandemia Un anhelo que debió esperar a que las condiciones sanitarias lo permitieran Y esto lo encontrás en la página 6 del Diario La Capital